Desencaño, dejó de quererte, dejó de amarte hace varios años Ahora solo queda el desencaño, dejó de quererte, dejó de amarte hace varios años Tú me despreciaste, yo no sé por qué, de mí te olvidaste, es por otro qué Pero no creas y tampoco piensas, que yo a mi lado ya no sé por qué Pero no lo creas y tampoco piensas, que yo a mi lado ya no sé por qué Tú me despreciaste, yo no sé por qué, de mí te olvidaste, es por otro qué Pero no lo creas y tampoco piensas, que yo a mi lado ya no sé por qué Pero no lo creas y tampoco piensas, que yo a mi lado ya no sé por qué Pero no lo creas y tampoco piensas, que yo a mi lado ya no sé por qué